Vamos a tratar primero, vamos a hablar del calor y vamos a hablar primero de lo que es la temperatura La temperatura es una medida de la velocidad a la que se mueven las partículas de un cuerpo ¿Cómo? Sí, 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 tú cuando mides la temperatura lo que mide es la velocidad a la que se mueven las partículas cuanto más rápido se mueven, más caliente está Entonces, si es eso, tiene que haber un estado en el que no se muevan nada y es una temperatura que es la más baja que hay que por debajo de eso no hay ¿Vale? En la temperatura, en el espacio hay un poquito más de esto ¿Está congelado ya? No, no, está congelado Está mucho más que congelado Eso es para el agua Pero el agua, aunque esté congelada las partículas se están moviendo más lentas que en el agua líquida, pero en el hielo también se están moviendo No, hay una temperatura baja absoluta que son los 0 grados Kelvin que corresponden a menos 273 grados centígrados Más bajo de eso no hay Tú no te puedes comprar un congelador de menos 300 grados No puedes Tú ves ahí a Carrefour y pides uno Nada, ni tiendes a especializar Menos de eso no hay Porque a esa temperatura las partículas están quietas No hay movimiento Entonces, puedes establecer una igualdad entre los grados Celsius y los grados Kelvin Por debajo de esto no hay nada que son los 0 grados Kelvin que corresponden a menos 273 grados centígrados Luego llegamos a los 0 grados centígrados que serían 273 grados Kelvin que es la temperatura a la que se funde el hielo y se convierte en agua líquida Luego tenemos los 100 grados centígrados que son 373 grados Kelvin que es la temperatura a la que se funde a la que se evapora el agua ¿Vale? Entonces, tú puedes decir siempre que la temperatura en grados Kelvin es la temperatura en grados centígrados más 270 En este ejercicio que vamos a hacer en algunos hay que pasar a grados Kelvin y en algunos otros a lo mejor no porque lo que vamos a tener en cuenta es el incremento de temperatura ¿Vale? Entonces, la temperatura es una medida de la velocidad a la que se mueven las partículas Si yo quiero calentar algo lo que quiero hacer es que las partículas se mueven más rápido y para eso queda la energía ¿Vale? Entonces, el calor es una forma de energía que el calor no es hace calor hace calor está mal dicho O sea, hace una temperatura muy alta está bien dicho pero hace calor no lo puede decir porque el calor es una diferencia de energía o de temperatura entonces el calor es una forma de energía energía que doy o tomo de un cuerpo y hemos dicho que depende de tres cosas de la masa cuanto más energía cuanto más agua tenga caliente más energía tengo más masa más energía porque hay más partículas moviéndose depende del calor específico que es una propiedad inherente a cada sustancia y que indica la energía que hay que darle para que suba un grado de su temperatura y depende del incremento de temperatura si yo quiero calentar el agua a 100 grados le tendría que dar más julio más energía que si le quiero calentar 30 pues tú me estás diciendo no, eso es más tiempo no es más tiempo tiene que estar más tiempo porque la energía es constante la que le estás dando entonces ejemplo básico de esta fórmula dice calcula la cantidad de energía en julio que habrá que comunicar un trozo de 250 gramos de cobre están dando la masa que hay que ponerla en kilogramos ojo cuidado para elevar su temperatura a 15 grados centígrados o sea que el incremento de temperatura es 15 grados o te podían decir para elevar su temperatura de 30 a 45 grados tu recta y el incremento de temperatura y te dan el calor específico del cobre que es 0,095 calorías gramos por grado centígrado esto es la energía que hay que darle a un gramo de cobre para que suba un grado su temperatura porque me lo piden en julio de alguna manera tendré que pasar esto a julio vale una caloría es una medida de la energía como los julios y una caloría todo el mundo sabe solo lo tienen que saber de memoria oye yo he visto por ahí 4 con 10 y 8 espérate ahora ya me he hecho duda cuánto es yo no sé dónde vi que era 4 con 16 pero con igual a misión que no sé oi 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 no oi 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 nada cuatro diecios no lo pedí por internet y tan guapo te lo vas a tragar entero no te dees guapo bueno entonces yo voy a aplicar la fórmula para calcular el calor el calor es la masa por el calor específico por el incremento de temperatura 0,25 por 0,095 por 15 esto son 0,35625 calorías pues 4,16 no, 4,16 4,17 detalles ¿cómo lo pasa Julio? por una caloría son 4,18 son 1,49 julio ah ah vale ya está es que ahí me lo dan en gramos yo he pasado esto a kilogramos no puede ser ahí me lo dan en gramos me tengo que fijar las unidades y no estoy perdido entonces no hay que pasarlo a kilogramos no que depende de lo que te den las unidades si te das la unidad en gramos pues la dejan en gramos 356,25 que son 1,484 coma 38 julio que es fácil que es fácil que es fácil leo